¡Yay! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a mi página, ¿verdad? Mi fanpage En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Porque estamos empezando la semana y usualmente es un momento donde decimos, otra vez hay que empezar la semana, lograré las metas, tengo que vender tantos productos o tengo que conseguir tantos clientes o tengo que lograr esto. ¿Y cómo te acercas a esas metas? ¿Pasan las semanas constantemente y no llegas a esas metas? ¿O sí las estás logrando? En el video de hoy te voy a compartir exactamente lo que yo hago para poder lograr esas metas todas las semanas. Así que mantente conectado, ¿ok? Para los que no me conocen, mi nombre es María Ema Torres, soy Internet Marketing y fundadora de la Academia de Marketing Tierra de Sin Miedo, donde enseño a emprendedores, así como tú y como yo, a crear su marca personal a través del Internet, ¿verdad? La marca personal es básicamente quién somos nosotros, ¿verdad? Crear una plataforma donde las personas puedan verte e identificarte como un solucionador de problemas para eso que tú estás ofreciendo. Digamos que tú eres un pintor, ¿verdad? O un mecánico, tú creas una página de negocios, creas unos anuncios para que la gente que está buscando un mecánico te encuentre, ¿verdad? Y la gente dice, yo no lo conozco, ¿quién será él o ella? Bueno, esa presencia, esa marca es la que va a hacer que la confianza crea en ti, crezca en ti, y la gente, aún sin conocerte, se sientan confiados en poder invertir en ti, ¿verdad? Y saquen su tarjetita y adquieran tus servicios. Y bueno, te pregunto, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando empieza la semana? Yo tengo una academia, como les comenté, y una de las cosas que veo mucho es, María Ema, no, es que no he logrado las metas o me propuse esto hace tantos meses y no lo he podido ver, ¿verdad? Y fíjate, muchas de las personas que no lo logran, tienen unas características en común, ¿verdad? Como siempre digo, como todo, ¿verdad? Requiere una disciplina, requiere una consistencia, y bueno, es bueno que lo identifiquemos para poderlo trabajar, ¿verdad? Porque siempre al principio van a haber tropiezos, lo importante es que te reestructure, ¿verdad? Que puedas decir, bueno, ¿qué estaba haciendo? Ok, hice esto, esto y esto, no funcionó, vamos a entonces cambiar el plan. Pero si te mantienes haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados, ¿cierto? Ok, ahora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría realmente llevar tu negocio al próximo nivel? ¿Realmente quieres llegar a lograr esas metas que tienes en tu corazón, que tú sabes que en algún momento sabes, que viste, te viste logrando las, pero por alguna razón como que tus acciones no van en acorde a lograrlas o, o puede ser que las acciones que estés tomando ya no sean las acciones que funcionan. Puede ser una de dos. Cualquiera que sea, ¿verdad? Hay que hacer los ajustes, ¿ok? Si quieres llevar tu negocio al próximo nivel, tienes que hacer los ajustes. Yo en mi caso personal, les puedo decir que la manera en que yo pude despedir a mi jefe, irme de mi oficina, fue cuando yo empecé a trabajar en mi negocio por internet. El internet fue quien me trajo la cantidad de clientes que yo realmente necesitaba para poder dejar mi trabajo. Si no, no iba a poder porque, pues, yo tengo que tener cierta cantidad de ingresos para mover mi familia, ¿verdad? Y el plan era llegar a ese ingreso y lo pude lograr gracias al internet porque aquí tú te conectas con todo el mundo, con todo el mundo. Y si tú tienes un producto que está mundial, sea servicio, sea producto, sea consultoría, lo que sea, no puedes, no puedes arriesgarte a no saber usar el internet. Sería, sería devastador para tu negocio. Entonces, lo primero que vamos a, lo primero, primero que vamos a identificar que puede estarnos afectando en los resultados, ¿verdad? El primer factor. ¿Qué estás poniendo primero? ¿Estás poniendo la marca o te estás poniendo tú? Es de esas personas que, sin querer, yo lo hice, yo lo hice en el pasado y lo hice por mucho tiempo. Y, perdón, ¿verdad? Yo no sabía. O sea, pones primero la compañía. Si ahora mismo yo entro a tu perfil, voy a ver la compañía, la compañía, la compañía, la compañía. Mi compañía me mandó de vacaciones y mi compañía me pagó el viaje. Y, pues, la compañía. Ese es el error número uno. ¿Por qué? La gente se une a gente. No se unen a compañías. Recuerda, tú, ¿verdad? Tú tienes una compañía que es buena, yo lo sé. Y un producto buenísimo. Se sabe. Es así como funcionan los negocios de networking, teniendo un buen producto. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que yo me voy a unir a ti o me voy a unir a José o a Carlos? Todos tienen el mismo producto. La diferencia es qué me ofrece José, qué me ofrece Carlos. Diferente a lo que uno tiene del otro, que yo pueda decir, es que Carlos tiene, viste su sección de capacitaciones, siempre está escribiendo algo nuevo acerca de cómo funciona tal cosa. Tiene, hemos visto también en YouTube que tiene un listado de módulos donde tú puedes ir aprendiendo esto y lo otro. No tienes que cambiar tu producto como darle a la compañía porque, pues, ya se está. Es añadirte valor a ti como mentor, como líder de ese equipo. Y ese valor lo añades a través de valor, a través de creando contenido de valor para tu audiencia. Y para eso necesitas tu marca personal. ¿Entiendes? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer entonces es dejar el logo de la compañía. Lo puedes poner, pero, pues, no es lo más importante. Lo más importante eres tú. ¿Ok? Ese es el número uno. ¿Verdad? Identificar que la compañía que tenemos es buenísima y empezar entonces a trabajar con tu nombre y apellido. MariemaTorres.com De Mariema sale la academia y sale el negocio que yo quiera desarrollar. A mí me encantan las diferentes fuentes de ingresos. Me fascinan. Y desde que aprendí a hacer embudos de marketing, que yo puedo hacer embudos para diferentes nichos, aquí es la Margo en Dulce, ¿cierto? Y el internet nos permite eso. Nos permite poder trabajar diferentes nichos. Entonces, si tú cocinas, vendes casas, haces maquillaje, si eres bueno en todo eso, ¿por qué no? Hay en todas partes del mundo buscando esa información. Entonces, ya sabes, la marca de tu producto va al final. Y tú vas primero. ¿Ok? Tip número dos. ¿Ok? Videos. Videos. Tenemos que hacer videos. Eso es algo que estamos fallando. Por lo menos dos, tres videos a la semana. No puedes fallar eso. ¿Por qué? Porque la gente está cada vez leyendo menos. Y Facebook, Instagram, YouTube, Google. Google. Tú buscas en Google. Y el 95% de las veces, la primera sugerencia que te va a dar es un video. El 95%. Hay unas veces que te pone todavía artículos. Pero todo el mundo anda en una vida ajetreada con audífonos. ¿Verdad? Tú te vas en el carro, pones el... Yo lo hago. Pongo en play y ahí voy escuchando. Si me escriben, le digo a Valeria que me lea. Porque, pues, estoy manejando. Si voy en el supermercado, voy escuchando. ¿Verdad? O sea, que definitivamente tienes que ponerte a la vanguardia. Necesitas empezar a hacer videos en vivo. Hay que perderle el miedo. Hay que perdérselo. Porque el miedo no te va a llevar a tener el éxito. Y cómo vamos a crear esa confianza, ¿verdad? Y esa empatía. Si no nos enseñamos. Si no le enseñamos a la gente quiénes somos. ¿Verdad? Si la gente solamente ve una foto, no van a sentir esa confianza. Y menos en el mercado hispano. De decir, ¿sabes qué? Toma mi tarjeta. Yo quiero tu curso. O quiero tu producto. O me quiero unir a tu equipo. ¿Ves? Pero si te ven constantemente, siendo tú. Siendo tú en los videos. Claro, con una agenda, ¿verdad? Tú puedes sacar un calendario. Como yo les he dicho, tener su calendario. Y por días, poner los temas. Hoy voy a hablar de los miedos. Otro día voy a hablar de cómo tomar una decisión. Otro día voy a dar un tutorial de cómo hacer una lista de prospectos. Esto depende de dónde estés, en el nicho que estés, ¿verdad? Pero siempre da un valor. Da el valor a la audiencia. Y te aseguro que te van a ver como un experto. Al verte como experto, ¿qué van a hacer? Te van a pedir entonces que como experto, entonces, dame las recomendaciones para tal cosa y tal cosa. Obviamente, es tu producto y tu servicio, porque de eso es que tú hablas. Pero si no creas videos, entonces no te ven. Mientras más personas te vean al día a ti, más probabilidad de ventas tú vas a tener. Pero si solamente tienes 100 personas en tu fanpage y haces un video al mes, eso está terrible para tu negocio. Terrible. Mira, piensa a mis amigas de las chicas que estén aquí, que estén viendo este video en vivo o en grabación, que cada video que haces va a ser igual a poder decirle adiós al jefe, va a ser igual a poder tener las vacaciones que estás deseando tener, a poder lograr esas metas que tienes en tu corazón, lograr si es ropa o zapatos o viajes o ayudar a tu familia. Piensa que al otro lado de la creación de videos está eso, porque esa es la clave. O sea, más que todo, más que todo es soltarle el miedo a creación de videos. Y prepararte. ¿Cómo te preparas? Ya tú estás preparado. De seguro que ya tú has ido a eventos, de seguro que has leído ya como 5 o 6 libros, porque esa es la vida del emprendedor. Leer, leer, leer. Aquí tú tienes contenido de más. ¿Qué puedes hacer? Ir a buscar esos mismos libros que ya leíste y en base a tus experiencias creas contenido. Escríbelo. Mira, escríbelo. Yo tengo aquí mis puntos a tocar hoy. ¿Por qué? Porque es normal que no se ponga nervioso. Es normal que uno se ponga así. Ten tus puntos claves y tira tu video. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Esta plataforma vino para ayudarnos a nosotros, los emprendedores pequeños, a poder cambiar nuestro estilo de vida. Pero el mayor error que cometen los emprendedores es que no hacen el trabajo. Se quedan a mitad. Se quedan años para terminar algo. Y ahí entonces te consumió el tiempo. Y no fue que no te funcionó. Fue que no lo terminaste. ¿Ves? Trata de terminarlo todo y vas a ver resultados. Te aseguro que vas a empezar a ver la gente interactuando contigo porque es imposible que no interactúen contigo cuando estás creando buen contenido. Entonces, el tercer punto. Súper importante. ¿Con quién te rodeas? ¿Verdad? ¿Qué gente tienes alrededor? Sea en tu negocio, sea en tu casa, sea donde sea que estés. Si tú estás ya contemplando ver el internet como una plataforma para desarrollar tu negocio, a lo mejor te han dicho, claro que no, eso no funciona. Ay, eso te va a sacar de carril, o sea, de enfoque, X, Y, Z. Cualquier tipo de pensamiento que sea contrario a la visión que tú tienes. Y te pongo el ejemplo porque te estoy hablando de internet marketing, pero sea lo que sea que tú estés emprendiendo, o sea, perder peso, entrenar para algo, hacer un cambio positivo para mejorar el resultado, y tengas personas cerca de ti que no apoyen esa línea de pensamiento, de crecimiento y aprendizaje, no te va a venir bien. Por más fuerte que tú seas, va a llegar un punto que vas a empezar a titubear en tu mente. Y definitivamente eso te aleja de tus metas. Yo personalmente no aporto a las personas que no tienen la misma mentalidad que yo porque no hay por qué, ¿verdad? Y lo que hago es que no se toque ese tema, ¿verdad? No toco ese tema de emprendimiento. Cada persona tiene su carrera profesional y así no me pongo triste, o sea, no me desanimo, aunque ya a mí no me pasa. Pero si tú te sientes que eso puede ser una de las cosas que te puedan estar parando el camino de creación de contenido, de enfoque para montar tu máquina, cambia, cambia de grupo. Y si quieres, yo te quiero invitar a mi grupo, un grupo privado completamente gratis, donde yo constantemente estoy compartiendo tips de marketing, herramientas que puedes usar, micrófonos, luces, cómo hacer un blog, cómo hacer una página de venta, cómo hacer un fanpage, tips, 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 para ayudarnos a todos ustedes a que puedan empezar a trabajar en internet como herramienta principal para sus negocios, ¿verdad? Y claro, siempre en combinación con el mundo presencial, que es súper importante también. Entonces, al final del video voy a poner aquí arriba el enlace del grupo para que se una, ¿verdad? Si estás buscando aprender, es un grupo, como te digo, no hay nadie que va a vender, ahí nadie vende, solamente se aprende. Y hay unas reglas donde, pues, todos somos alumnos y te vas a rodear de personas que tienen la misma mentalidad que tú, que están pensando en emprender, están pensando en aprender cosas nuevas, en implementar cosas nuevas y en tirarse sin miedo a crear videos, a crear contenido, a vencer los miedos, a que aquel que dirán se quede a otro lado y sea más bien, yo tengo una meta, yo lo voy a lograr, yo estoy lista, lo que me falta es presentarme ahí al frente a la cámara y hacer el contenido, escribir en mi blog, hacer mi fanpage, ¿verdad? Gente que te apoye y que te ayude, que te motive a que puedas seguir haciendo tu máquina. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y bueno, esos son mis tres tips primordiales para tú tener éxito a través del internet. Número uno, que las personas no vean la marca, 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 marca donde quiera que vayan en tu perfil, porque te conviertes en una tienda. Y recuerda, la postura de vendedor es postura de solucionador de problemas. Que vean tu estilo de vida, que vean cómo eres, ¿verdad? Quizás la relación que tengas con tu familia, lo que vean de ti, que les inspire a que se unan a una persona que les va a respaldar su inversión. De tiempo, de dinero, de esfuerzo, de todo. Pero si es una compañía, piensa tú. Tú vas a invertir en una persona que te puede agarrar una llamada y te puede felicitar y te puede contestar preguntas versus una empresa que solo Dios sabe si me contestan una llamada o algo así, ¿verdad? Porque no se ve esa misma calurosidad que viene a mí, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ese era el tip número uno. El número dos es videos. Vamos a empezar a crear videos. Empieza mañana. Ponte una agenda y de martes a martes, miércoles y jueves. Y ya, ya, viernes, seis, domingos, estás libre. Y lunes, otra vez estás libre. Y vuelves y lo haces. Vas a ver el resultado. Date la oportunidad. Dátela. Porque la razón que a lo mejor no estás teniendo el resultado que estás buscando puede ser esa. Y claro, en combinación con comprar tráfico. Es importante que sepamos que ya en Facebook, si no estás creando campañas, tu tráfico orgánico va a ser bien poco. Pero eso lo hablamos en otro video. Y el tip número tres, recapitulando, es unir a personas que tengan la misma mentalidad que tú de emprendimiento, de marketing digital, de creación de cosas nuevas. Y pues te invité a nuestro grupo. Si estás buscando, ¿verdad? Gente que tenga la misma mentalidad que tú. Completamente gratis, como les decía. Están invitados. Y bueno, estos son mis tres tips para arrancar la semana con el pie derecho. Para que empiecen a hacer videos. Para que se tiren sin miedo. Empieza a cambiar tu perfil. Si tienes las fotos de la compañía y las fotos de la compañía y las fotos de la compañía y eso te está matando. Y míralo en los mismos resultados que tengas. A lo mejor quienes te dan like son misma gente de la compañía. Y como te digo, si la gente llega a tu perfil y lo que ves es el logo, se van a asustar y van a tener la percepción incorrecta. Porque la percepción correcta es tú como persona viendo el liderazgo de los demás y queriéndolos ayudar a unirnos a un equipo extraordinario, ¿verdad? Que tú estás trabajando. Eso es lo que debes de presentar ahí. Y bueno, no sé si tengan preguntas. Déjenme pasar aquí a chequear si hay algunas preguntitas. Rapidito. Vamos a ver. Hola. Ay, qué bueno, Zahiri. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Yadi. Claro que sí. Te paso el enlace ahora para entrar al grupo. Un segundito. Y si tienes alguna otra pregunta en confianza, yo tengo en la academia, en el grupo, ¿verdad? Este grupo foro, siempre se está compartiendo tips. Me encantaría que se unieran en los que se unan y se comprometieran a hacer sus artículos, a hacer sus videos. Porque es divertido. Es divertido. Te lo aseguro. Cuando tú empiezas a conocer gente, gente que está con la misma mentalidad que tú, que tú dices, wow, yo estaba matándome, hablando con personas que no están en la misma mente que uno. No es malo. Esa gente no está mal ni son diferentes a uno. Simplemente, hay gustos y colores, ¿verdad? Pero cuando tú te unes a gente con la misma mente y cuando tú empiezas a crear esta sinergia que se hace en el internet donde el que ve tu video es el que está buscando ese tema y el que te lee es el que le interesa, te digo que es otro mundo. Y la gente que conoces es maravillosa. Yo les he dicho que las mejores amistades que yo tengo ahora mismo son todas de la internet. Todas de la internet. Y uno empieza puro negocio y de repente, bueno, más entre mujeres y de repente tenemos muchas cosas en común y se vuelve algo súper bonito. Y más que todo, mira, estás en tu casa con tu familia disfrutando. O sea, yo ahora salgo por ahí y tengo a mi esposa, a mis hijos. Eso para mí vale oro. Vale oro. Y más si tú vives en un lugar donde el clima a veces está nevando, a veces cae granizo o es lejos y tienes que coger mucho tráfico. Yo todo eso, fui a Puerto Rico hace un mes atrás y veía el tráfico y decía, wow, no era extraño para nada. Ese era mi diario vivir. Y acá en Texas, que ya llevo varios años sin trabajar en una oficina, cuando cae nieve o granizo, siempre digo, wow, esto hubiese sido un día bien malo para mí. O sea que, te lo digo, sea lo que sea que estés buscando, agárrate de eso, que ese sea tu por qué y empieza a hacer el video. Arregla tu fanpage, busca tu blog, arranca, arranca, que no te vas a arrepentir. Te lo aseguro. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Me voy de viaje pasado mañana y me llevo mi laptop, me llevo mi teléfono y sigo trabajando desde que era que voy. Eso es una maravilla, es una maravilla y me puedo llevar a mi hija. Esas son cosas que yo antes no podía hacer. Tenía que hacer, como decimos en Puerto Rico, un chanchu. Y si me había ido de vacaciones antes, olvídate de eso. O sea, era un desastre. Y todas esas cosas a mí me motivan día a día a crear mis videos. Los que me siguen lo saben. Que se ha sido fácil. He tenido que vencer complejos, conversaciones, pero es parte de todo. Yo digo que es parte del ser humano pasar por esas etapas hasta que trasciendes y te conviertes en un león así de pequeño a, ¿sabes qué? Nada me va a tumbar. Porque yo escojo lo que quiero ver y lo que quiero leer y lo que quiero escuchar. Y yo sé y yo tengo contenido aquí adentro que puede ayudar a muchas personas allá afuera en el nicho que te interese. Fotografía, bienes raíces, salud, a mí me gusta el marketing digital, Feng Shui, Reiki, está en ti. Pero te aseguro, te aseguro que si pones todo como Dios manda, o sea, la máquina la montas bien, no es un video aquí, un video allá y hoy hice un video, no, 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 estructura. Si no hay un plan bien hecho no va a funcionar. Es como tratar de perder el peso a los locos. Ay no, voy a parar de comer. No, tiene que haber un plan, una estrategia y ahí vas a tener un buen resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si hay más preguntitas. Ahí te puse el enlace del grupo Zairi. Después me entro a la fanpage. Vamos a ver. Bueno, pues no le quito más su tiempo, me preparo para el webinar que tengo en la academia que es todos los lunes donde estamos como dos horas contestando todas las preguntas que tengan los alumnos de la academia. Eso es un súper, súper beneficio que tienen allá porque imagínate tener tu mentor contestándote todo lo técnico. Apreta este botón ahora aquí, ahora allá, ahora sube la puta aquí, ahora acá, ahora allá. Yo no lo tuve y te puedo decir que es un éxito. Yo sé que eso les ayuda mucho a seguir adelante. Así que bueno, nos vemos entonces mañana y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Así que tírate, tírate, prepárate que no te vas a arrepentir. ¡Vamos, vayas!